Música Quiero que pongamos acá Hechos capítulo 14 versículos 16 y 17 Dice así la palabra En las edades pasadas, Él, hablando Él, Dios Ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos Cuando habla toda la gente habla de los gentiles Porque Israel era su pueblo Versículo 17 Si bien dice no se dejó a sí mismo sin testimonio Número uno, haciendo bien Número dos, dándonos lluvia del cielo Número tres, tiempo fructífero Número cuatro, llenando de sustento Y número cinco, de alegría nuestros corazones Y yo he querido ponerle el título a este mensaje Que se llama el Dios vivo y benéfico Y quiero separarlo en dos El Dios vivo y benéfico No es solo el Dios vivo Durante años en la iglesia evangélica No solo en Chile sino que en Sudamérica Ha conocido al Dios, al Dios vivo Solo al Dios vivo No ha costado mucho poder entender De que nuestro Dios vivo también es benéfico Que también tiene beneficios para la iglesia De que también tiene beneficios para aquellos que creen en Él Busqué tres versiones para poder entender De mejor manera este versículo que habla Pablo En el libro de Hechos capítulo 14 Versículo 16 dice Y aunque en otros tiempos permitió que todos hicieran lo que quisieran Siempre ha mostrado quien es Él Pues busca el bien de todos Él hace que llueva y que las plantas den a tiempo su fruto Y para que todos tengan que comer y estén siempre alegres Otra versión del mismo versículo En el pasado Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino Pero nunca las dejó sin prueba de sí mismo y de su bondad Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas Y le da alimento y corazones alegres Última versión Él permitió en épocas pasadas Que todas las naciones siguieran su propio camino Aunque en verdad No sin mostrarle su bondad Él ha enviado desde el cielo Lluvia abundante Tiempo favorable A las cosechas Les ha saciado de alimento Y ha colmado de alegría Sus corazones Entonces cuando pongamos el título nuevamente El Dios vivo y benéfico El Dios vivo y benéfico Como decía al principio Durante años hemos conocido solamente a un Dios vivo A un Dios que nos pide que oremos Que ayunemos Que le busquemos Que le sirvamos Un Dios que quiere que andemos en sus caminos Que obedezcamos Que seamos obedientes Y que seamos temerosos de Él Pero todo ese conjunto De responsabilidades que tenemos Él también tiene beneficios Para cada uno de nosotros Y aquí tenemos a Pablo Hablando esta palabra En las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente Andar en sus propios caminos Cuando habla de la gente Habla Se refiere a los gentiles Esta frase No significa que Dios Soltase la rienda A los gentiles Para que hiciesen Lo que mejor les pareciera Sino que el Dios creador del universo Ha sido tolerante Por mucho tiempo A consecuencia de nuestra ignorancia Hacia el Señor Quiero que pongamos Hechos capítulo 17 Versículo 30 Hechos capítulo 17 Versículo 30 Pero Dios dice Habiendo pasado por alto Los tiempos De esta ignorancia Ahora Manda a todos los hombres En todo lugar Que se arrepientan Entonces Pablo Establece que Dios Habiendo pasado por alto Los tiempos De nuestra ignorancia Cuando tú y yo No conocíamos a Cristo Cuando tú y yo No conocíamos a Dios Cuando tú y yo No servíamos a Dios Dios pasó por alto Esos tiempos Porque no le conocíamos No sabíamos Que Él era el Dios creador No sabíamos Que era el Dios todopoderoso No sabíamos Que era el Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob Nosotros no lo sabíamos Y Pablo dice Que Dios pasó por alto Esos tiempos Por causa de nuestra ignorancia Coma Pero ahora Manda A todos los hombres En todo lugar Que se arrepientan Dios manda En todo lugar Que todos los hombres Se arrepientan Entonces Dios pasó por alto Yo conocí a Cristo A los 22 años 22 años hacia atrás Dios los pasó por alto Yo no sé cuántos En qué tiempo Conociste a Cristo Cuántos años Conociste al Señor Pero Los años Que no conociste a Dios Dios Los pasó Literalmente Por alto Mira lo que dice Romanos capítulo 1 Versículo 19 Al 21 Romanos Capítulo 19 Al 21 Porque lo que De Dios se conoce Les es manifiesto Pues Dios Se lo manifestó Versículo 20 Porque las cosas Invisibles de Él Su eterno poder Y Deidad Se hacen claramente Visible Desde la creación Del mundo Siendo Entendidas Por medio De las cosas Hechas De modo Que no tienen Escusa Versículo 21 Pues habiendo Conocido a Dios No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron Gracia Sino que se Envanecieron En su Razonamiento Y su necio Corazón Fue Entenebrecido Déjenme ahí Ese versículo Cuando Dios Pasa por alto Nuestra Ignorancia Cuando no le Conocíamos Habiendo Se dio Manifestado De diferentes Maneras Pues habiendo Conocido No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron Gracias Sino que se Envanecieron En su Razonamiento Y su Necio Corazón Fue Entenebrecido Entonces El Dios Creador Del universo Ha sido Tolerante Por mucho Tiempo Aquellos Gentiles Que vivían Sin Dios En el Mundo Vivían No obstante Dependiendo De todo De ese Dios A quienes Ellos Ignoraban Porque Aún En los Tiempos En que Éramos Ignorantes No Los Conocíamos Dios Siempre Nos Guardó A pesar De que Nosotros No Le Conocíamos A pesar De que Nosotros No Le Bendecíamos A pesar De que Nosotros No Íbamos A la Iglesia A pesar De que Nosotros No Leíamos La Biblia A pesar De que Nosotros No Orábamos A pesar De que Nosotros No Ayunábamos Dios Siempre Tuvo Cuidado De nosotros A pesar De mis Veinte Años Sin Cristo Sin Dios Dios Siempre Dios Siempre Nos Guardó A pesar Dios Siempre Guardó Nuestras Vidas A pesar De todo Eso Dios Siempre Dios Tuvo Misericordia De cada Uno De Nosotros Volvamos Al Versículo De Hechos Capítulo 14 Versículo 17 Si bien No se Dejó A sí Mismo Sin Testimonio ¿Qué Significa Eso? Si bien No se Dejó A sí Mismo Sin Testimonio Eso Significa Le daba Suficiente Testimonio De un Dios Vivo Provido Y Amoroso Tres Palabras Si bien No se Dejó A sí Mismo Sin Testimonio ¿Qué Significa Eso? Le daba Suficiente Testimonio De un Dios Vivo Número Uno Un Dios Vivo Número Dos Provido Y Número Tres Amoroso Yo no Sé Por qué Los Escritores Ponen La Palabra Provido ¿Sabe Lo que Significa La Palabra Provido? Significa Que se Muestra Dispuesto Y Diligente Para Proveer O Dar Lo Que Hace Falta Que Da Lo Necesario O Más De Lo Necesario Cada vez Que Se Demuestra Un Dios Que Bendice De Alguna Manera Buscan Palabra Cuando Deberían Haber Puesto Quien Les Daba Suficientes Testimonios De Un Dios Vivo Que En Vez De Provido Un Dios Suplidor Y Un Dios Amoroso No Pero Ponen Provido ¿Qué Es Provido? Alguien Que Te Da Más De Lo Suficiente Alguien Que Te Da Más De Lo Suficiente Pero Le Pone La Palabra Provido Con Acento En La I Provido Tú Se La Preguntas ¿Por Qué? Cuando Pudienen Haber Dicho Si Bien No Se Dejó A Sí Mismo Sin Testimonio Le Daba Suficiente Testimonio De Un Dios Vivo Provedor Y Amoroso Entonces Todo lo Que Es Teología Y Perdónenme Los Teólogos Todo lo Que Es Teología Se Divorcia De La Palabra De Un Dios Que Provee De Un Dios Que Tiene Cuidado De Nosotros De Un Dios Que Quiere Bendecir De Un Dios Que Lluvia La Derrama Sobre Buenos Y Malo Él Es Un Dios Vivo Provido ¿Qué Significa Provido Que Suple Siempre Y Mucho Más De Lo Que Tú Y Yo Necesitamos Es Lo que Decía Pablo Que Dios Nos Dará Mucho Más Nuestro Dios Nos Dará Mucho Más De Lo Que Necesitamos Pero La Teología Cuando Habla Que Un Dios Proveedor Te Lo Muestra De Otra Formas De Otras Palabras Mira lo Que dice El Salmo 103 Salmo 103 Vámonos Al Salmo 103 Dice Bendice Alma Mía A Jehová Y Bendiga Todo Mi Ser Su Santo Nombre Vamos Bendice Alma Mía Jehová Y No Olvide Ninguno De Sus Beneficios O sea No es Solo Un Dios Vivo Sino Que También Es Un Dios Benéfico Dice David Dice No Olvides Ninguno De Sus O De Su Beneficio De Sus No Olvide Ninguno De Sus Beneficios Eso Habla De Varios Beneficios Número Uno Beneficios Sigamos Número Uno Él es El que Perdona Todas Tus Iniquidades Primer Beneficio Él es El que Perdona Todas Tus Iniquidades Pongámoslo En la Parte Espiritual Él es El que Perdona Todas Tus Iniquidades Número Dos El que Sana Todas Tus Dolencias Eh Él es El que Sana Todas Tus Dolencias No Alguna Dolencia Él Sana Todas Tus Dolencias Segundo Beneficio Estoy Hablando De Un Dios Vivo Y Estoy Hablando De Un Dios Benéfico Que Tiene Beneficios La La Palabra El que Sana Todas Tus Dolencias Pongámoslo También En el Lado Espiritual Vamos Al Número Tres Él es El que Rescata Del Hoyo Tu Vida Él Es No No Es Que Yo Salgo Del Hoyo Él Es El Que Te Rescata Del Hoyo Tu Vida En El Hoyo De La Desesperación En El Hoyo De Las Deudas En El Hoyo De Los Problemas De Las Crises La Biblia Dice Él Estoy Hablando De Los Beneficios Porque Esta Mañana Quiero Predicarle El Dios Vivo Y El Dios Benéfico Cuatro Él El Que Te Corona De Favore Y De Misericordia Ya No Lo Pongo En El Ámbito Espiritual Lo Pongo En El Ámbito Material El Que Te Corona De Favore Y Misericordia Él Él Dios El Dios Vivo Y El Dios De Los Beneficios El Que Te Corona De Favores Y Misericordia Donde Lo Pongo En La Parte Espiritual O En La Parte Material En La Parte Material Sigamos El Que Sacia De Bien Tu Boca Donde Lo Pongo En El Lado Espiritual O Lo Pongo En El Material Lo Pongo En El Material Porque Él El Que Sacia De Bien Tu Boca Y Número Cinco Seis De Modo Que Te Rejuvenezcas Como Él Águila O sea Habla De Una Plenitud Completa O sea Perdona Tu Pecado Te Saca Del Ollo De La Desperación Del Ollo Te Saca También Te Sana Él Es Provee El Que Te Suple El Que Tiene Misericordia De Ti Él Es Estoy Hablando De Los Beneficios Del Señor Uno De Los Temas Que Yo Siempre Tengo Porque Nosotros Nos Ha Costado Mucho Poder Dar Argumentos Razones Suficientes Para Que La Iglesia Crea En Un Dios Que Tiene Beneficio Ahora La Pregunta Es ¿Por Que No Recibimos Los Beneficios En Medio De Esta Pandemia Mucha Gente Se Reclamó Contra El Gobierno Porque No Podían Recibir Beneficios Y ¿Por Que No Recibían? Porque Habían Dentro De La Familia Habían Dentro No Le Correspondía Recibir Beneficios Yo Te Yo te Pregunto Esta Mañana ¿Por Qué Usted Y Yo No Solo Usted Yo También Me Involucro No Estamos Recibiendo Los Beneficios De Dios ¿Será Hay Algo Que Que No Nos Corresponde Porque Tú Y Yo No Estamos Haciendo Las Cosas Bien No Estamos Haciendo Las Cosas Que A Dios Le Agradan No Estamos Orando Como Dios Quiere Que Oremos No Estamos Buscando A Dios Como Quiere Que Lo Busquemos Y No Somos Para Poder Recibir Los Beneficios Entonces Creemos Solo En El Dios Vivo Solo Póngame De Nuevo El Título El Dios Vivo Y Benéfico Aquí Aquí Se lo Ha Pasado La Iglesia Y Si Habría Que Agregarle Al Dios Vivo Sería Cosa Dura Es Caer En Mano El Dios Vivo Pero Jamás El Dios Vivo Que Tiene Beneficios Que Da Beneficios Vamos Con Los Cinco Beneficios Que Habla Pablo Los Tengo Enumerados Vamos Póngamelo En la Pantalla Número Uno Y Esto Lo Dice Pablo Si Bien No Se Dejó A Sí Mismo Sin Lluvia Del Cielo Y Tiempo De Y Tiempo Fustífero Llenando De Sustento Y De Alegría En Nuestros Corazones Lo Lo Marqué En Cinco Lo Dividía En Cinco Este Versículo Lo Primero Que Él Quiere Hacernos Es Hacernos Bien No Mal Porque Piensas Que Dios Te Quiere Hacer Mal Él Quiere Hacernos Bien Si Ponemos Hacernos Bien Pongámoslo En El Espiritual Dándonos Lluvia Del Cielo Para Que La Lluvia Para Que Riegue La Tierra Y La Tierra Produzca Fruto Y Tú Y Yo Podamos Ser Bendecidos Con La Cosecha Donde Ponemos Dándonos Lluvia Del Cielo En La Parte Económica Tiempo Fructífero Que Significa Que Hay Tiempo Fructífero Que Hay Día Malo Hay Año Malo Pero También Hay Tiempo Malo Pero También Hay Tiempo Fructífero Donde Pongo Tiempo Fructífero En El Lado Espiritual En El Lado Material Pongámoslo El Lado Material Número Cuatro Llenando De Sustento No Dándote Sustento Llenándote De Sustento Donde Pongo Llenando De Sustento En El Lado Espiritual En El Lado Material Alegría En Nuestros Corazones Alegría En Nuestros Corazones La Pregunta Es Que Dios Servimos Si estamos Viviendo Pura Miseria Estamos Viviendo Puros Problemas ¿Sabe Lo que Pasa? Yo he Llegado A la Conclusión Y puedo Estar Equivocado Porque También Me Equivoco Puedo Llegar A la Conclusión Que Tú Y Yo No Hacemos Las Cosas Bien A Consecuencia De Eso No Recibimos Todos Sus Beneficios Ahora ¿Por qué Nosotros Los Líderes Los Pastores No Predicamos Estas Palabras Porque Para Predicar Esta Palabra Tenemos Que Tener Autoridad Y Moral Para Predicar Si no No Podríamos Predicar La ¿Sabe Pleno? No Pero Nosotros Somos Ricos Espiritualmente Y Pobres Materialmente Esa 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 Yo Quiero Cerrar Los Ojos Para No Mirar A Nadie Porque Quiero Declarar 2021 Tiempos Fructíferos Porque Tal vez Este Año Fue Malo Malo Para Mucha Gente Mucha Gente Perdió Seres Queridos Perdió A la Mamá Perdió Al Papá Perdió El Abuelo Perdió La Abuela Tiempos Fructíferos ¿Por qué No Declarar El Año 2021 Años Fructíferos ¿Por qué No Podemos Creer Que Para Dios No Hay Nada Imposible De Que Todas Las Cosas Son Posibles Para Aquellos Que Creen Miren Lo Que dice San Juan 1 16 Porque De Su Plenitud Tomamos Todos Gracia Sobre Gracia Todos Esto Esto No Es Para Algunos De Su Plenitud Usted Y Yo Tomamos Gracia Sobre Gracia Me Es Progreso Continuo Cuando Habla De Su Plenitud Tomamos Todos Gracia Sobre Gracia Gracia Sobre Gracia Significa Es Progreso Continuo Wow Progreso Continuo No No es Progreso Por Un Tiempo Sino Que De Su Plenitud De Aquel Que Creó Los Cielos Y La Tierra De Aquel Que Creó El Mar Y La Fuente De Las Aguas De Él De Él Tomamos Toda Su Plenitud Para Todos No 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 Es Para Algunos Es Para Todos La Pregunta Es ¿Por qué No Vivimos La Palabra? ¿Por qué No La Experimentamos Si Está Escrito Volvamos Por favor A los Cinco Nuevamente A los Cinco Beneficios En En Esta Pandemia Que No Necesita Que Le Hagan Bien O Usted No Necesita Que Le Hagan Bien Usted No Necesita La Lluvia Del Cielo Lluvia Del Cielo Para Que Riegue La Tierra En El Norte Yo Hablaba El Otro Día En El Norte Cabildo Hay Una Sequía Increíble El Gobierno Tuvo Que Ir Donde Los Agricultores Y Prover Les Recurso Porque Se Rompió Un Lugar Donde Pasaba Un Puente Y Ahí Se Paró El Agua Para Las Cosechas Y Esa Agua Viene De La Cordillera El Problema Es Que Estamos Al Límite Si Este Invierno Nuevamente No Llueve Yo No Sé Que Va a Pasar Pero Hay Una Promesa De Dios Para La Iglesia Hay Una Promesa De Dios Para Nosotros Que Esto Esto Lo Dijo Esto Lo Dijo Uno Me Encanta Pablo Y Yo Sé Que A Mucha Gente Le Encanta Pablo Pero Le Encanta Que Lo Que Lo Estén Azotando Lo Encanta Que Lo Estén Metido En La Carce Eso Lo Que Le Encantan De Pablo Pero No Quieren Ver Al Pablo Predicando Anunciando Haciendo Bien Dándonos Lluvia Del Cielo Tiempo Fructífero Llenando De Sustento De Alegría En Nuestros Corazones ¿Sabe Que De Repente Es Difícil Encontrar En La Biblia Que Dios Llena De Alegría En Nuestros Corazones Pero Aquí Está ¿Sabe Lo Que Significa Corazones Alegres Primero Hermosea El Rostro Lo Primero Corazones Alegres Hermosea Hermosea El Rostro Corazones Alegres Y Dentro De 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 Corazones Alegres Que Que Tú Lo Demuestra No No Es Un Corazón Alegre Interno Por Dentro Estoy Super Alegre Estoy Súper Contento No Está Hablando De Alegría A Nuestros Corazones Que Está Dentro De Lo Que Es La Plenitud Del Señor entonces la pregunta de esta mañana ¿por qué usted y yo no solo usted yo también no vivimos esta palabra y se lo voy a demostrar ¿por qué? ¿quieren que se lo demuestre ¿cuánto me quedan? ¿12 minutos? me alcanzará para demostrarle ¿por qué usted y yo no recibimos escúcheme bien no recibimos haciendo bien dándonos lluvia del cielo tiempo fructífero llenando de sustento alegría en nuestro corazón ¿sabe usted por qué usted y yo no lo recibimos? ¿quiere que se lo diga o no se lo digo? o me voy me voy mejor o se lo digo se lo digo se lo voy a decir versículo siguiente volvamos al libro de hechos capítulo 14 versículo 18 y diciendo estas cosas ¿qué cosas? número uno haciendo bien número dos dándonos lluvia del cielo número tres tiempo fructífero número cuatro llenando de sustento y número cinco y de alegría en nuestros corazones diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciese sacrificio porque Pablo había hecho Dios lo había usado para hacer un milagro entonces cuando vieron ahí en listra que Pablo había hecho un milagro lo querían ver como Dios y él dijo no yo soy igual que ustedes pero miro el versículo siguiente entonces vinieron y aquí está el problema pongan atención aquí está el problema entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio ¿dónde estaba él? él estaba en en listra y vinieron unos judíos ¿de dónde vinieron? no eran de listra vinieron de afuera ¿y qué hicieron? persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo imagínese primero eran dioses ahora son hijos del diablo ¿por qué? porque unos de afuera vinieron y le dijeron a Jorge Jorge no son charlatanes son sinvergüenza son ladrones y eso es lo que nos pasa a nosotros que nosotros escuchamos a otra gente que no es de nuestra congregación que no es de nuestra iglesia y la gente de afuera te persuade para que tú no recibas los beneficios sino que tú solamente veas a un Dios vivo no a un Dios con beneficio no a un Dios ¿de dónde venían estos? a persuadir a listra imagínense yo no no tuve tiempo para poder ver cuánto eran las distancias entre listra y los que venían desde de Antioquía o diconio no sé cuántos los kilómetros pero gente venía desde afuera le decían ¿dónde está Pablo? ¿dónde está Pablo? Pablo está en listra vamos 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 a ir a persuadir a la gente entonces cuánta gente de nuestras iglesias escuchan por cuánto se llama por esto de yo tú escuchan otros predicadores y le encanta llenarse de otros predicadores y no de de su pastor ¿no? sino que le creen a otros que te persuaden y te dicen no si aquí hay el sacrificio de Cristo entonces ¿qué es lo que pasa? que pescaron piedra los mismos que querían adorarlo los mismos que decía eres un Dios un hijo del Señor el ángel de Jehová veo al ángel de Jehová ahora están viendo un demonio los mismos y eso es lo que ha pasado con la iglesia que nosotros no escuchamos a los de adentro nosotros escuchamos a los de afuera y los de afuera tienen una sola misión persuadirte que tú no recibas los beneficios que tú no recibas la bendición que tú no recibas el gozo la alegría en tu corazón que tú no recibas lo que Dios le ha dado a la iglesia lo que Dios le ha entregado a la iglesia que tú no lo recibas y te persuaden y de repente tú empiezas a ver a hombres como Dios oh decía que tremendo mi pastor pero después estoy con una piedra para pedrearle y casi lo mato casi lo mato entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiéndolo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba pensando que estaba muerto imagínese tú miras Chaparro está ahí hablando del mismo Pablo estoy hablando del mismo Pablo la pregunta es la pregunta es ¿por qué tanto rechazo a la palabra de los beneficios? si es lo que necesitamos ¿por qué la iglesia rechaza tanto los beneficios? ¿por qué hay gente que viene de otro lado a persuadirte que no hay beneficios? que los beneficios están ahí arriba de los cielos cuando Dios es Dios del cielo y Dios de la tierra pero tú escuchas a otros predicadores de afuera que vienen de Antioquía y que vienen de Iconio que vienen de Antioquía y de Iconio persuadieron a la multitud ahora esta gente escúcheme bien quiero que mire para acá no mire el celular mire para acá cuando yo vengo a persuadir a una multitud yo sé a lo que vengo entonces voy a darles razones voy a darles argumentos y voy a decir este allá acá hacía esto este allá acá y persuadieron a toda una multitud que casi matan a Pablo entonces es gente que viene preparada para para que tú no recibas los beneficios porque él no sólo es un Dios vivo sino que también es un Dios benéfico que tiene beneficios para la iglesia tremendo pero mire el versículo siguiente pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para darle yo doy gracias a Dios porque aquellos que tenemos el mensaje la palabra porque no todos la tienen de poder hablar del sustento de Dios no todos tienen la palabra del sustento de Dios pero aquellos que lo tienen hay discípulos que rodean a Pablo para que no lo maten que lo rodean que significa rodar que lo protegen que lo cuidan para que para que no lo maten rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad al día siguiente salió para Bernabé salió con Bernabé para Derbe o sea esas piedras no lo frenaron no lo detuvieron por eso hay mucho antagonismo al mensaje de un Dios que provee de un Dios que nos ayuda entonces yo trato de entender esta cuestión para poder explicársela porque la mayoría no cree sino que la mayoría cree si trabajo como y si no trabajo no como cuando hay un Dios que sustenta que provee que bendice entonces ¿por qué nos ha costado tanto? ¿y sabe por qué nos ha costado tanto? porque para recibir beneficios tenemos que estar en comunión tenemos que hacer su voluntad si yo quiero recibir el beneficio corazones alegres no yo tengo que estar en comunión con él si yo quiero póngame los cinco por favor si yo quiero tiempo fructífero no yo tengo que estar en comunión con él si yo quiero que Dios llene llenando de sustento yo tengo que estar en comunión con él entonces cuando mi evangelio mi vida religiosa está entre tongo y los vilos no puedo recibir el problema es que como como me justifico si hay otros que están siendo bendecidos si hay otros que se le está haciendo bien hay otros que están recibiendo la lluvia hay otros que están viviendo tiempos fructíferos hay otros que se están llenando de sustento hay otros que tienen alegría en sus corazones como como justifico si el Dios es el mismo la Biblia es la misma porque a unos sí y porque a otros no es porque si usted y yo no hacemos lo que al Señor le agrada termino con Romano 8 32 por qué tanto rechazo en lugares de cambiar Romano 8 32 en lugar de cambiar de manera de pensar lo apedrearon lo despreciaron como un falso profeta a Pablo el que nos catimó ni a su propio hijo coma sino que lo entregó por todos nosotros coma pregunta cómo no nos dará también con él todas las cosas cómo él es un Dios vivo provido que se muestra diligente dispuesto para proveer y dar más allá de lo necesario y amoroso habiendo tanta necesidad porque rechazamos al Dios provido que da que provee que suple mucho más de lo que necesitamos y tú me dirás chaperro pero cómo Dios va a hacer eso Jorge cómo Dios va a hacer eso cómo me va a suplir si yo no trabajo me van a dejar a la casa no Dios te da oportunidades Dios te abre puertas Dios te hace camino Dios te da contacto Dios te da favor Dios te da gracia Dios te da sabiduría Dios te da prudencia Dios te da inteligencia Dios te da y te hace entender que nuestro Dios no sólo es un Dios vivo sino que es benéfico que tiene beneficios para nosotros el que creó los cielos y la tierra en el hay plenitud esa gente en vez de cambiar la mente mira que es más fácil cambiar mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir no era más fácil pescar piedra y tirar era más fácil en vez de decir voy a cambiar mi manera de pensar voy a cambiar mi manera de pensar no era mucho más fácil pescar piedra y tirarle piedra era mucho más fácil apedrear eso 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 era eso era lo más fácil y generalmente el ser humano busca siempre lo más fácil porque debieron haber escuchado a Pablo decir lo que dice es verdad y voy a cambiar mi manera de pensar y voy a cambiar mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir pero hicieron lo más fácil pescaron piedra y casi lo matan a piedras y eso nos pasa a nosotros que nosotros buscamos lo más fácil le creemos a los que vienen de Antioquía a los judíos que vienen de Hicto aquellos que vienen de Antioquía de Iconio y ellos nos persuaden y a ellos les creemos ni los conocemos ni sabemos si marido de una sola mujer no pero a ellos si les creemos pero a Pablo no le creemos la vida no ha cambiado la historia de la iglesia no ha cambiado usted le cree más a los de Antioquía más que a su pastor por eso usted no vive y los que han creído porque hay gente que me rodea discípulos que me rodean ellos son los que nos llevan donde a las ciudades pero la multitud pensaban que lo habían matado imagínate Jorge primero tú eras un dios para ellos ahora un hijo del diablo antes tú eras el ángel de Jehová ahora un demonio los mismos como puede haber cambios tan grandes como podemos cambiar como decirte hola y después odiarte somos raros somos raros verdad que somos raros puro amor bueno odio rechazo rencor desprecio la pregunta de esta mañana es por qué usted y yo no recibimos los beneficios ponlo por última vez las cinco por última vez por favor antes de cantar él te quiere hacer bien él te quiere dar la lluvia del cielo él te quiere dar tiempos fructíferos él te quiere llenar de sustento y él quiere darte alegría a tu corazón no a nuestros corazones a la familia en él hay plenitud ahí está la plenitud como decía Juan de él nace toda la plenitud para todos y esto es para todos ¿qué hacemos Jorge? yo soy pastor 37 años claro me tiran más piedra que tratar de cambiar de mentalidad pero es así por tratar de llevar una vida buscando a Dios y al buscar a Dios vienen beneficios por eso Jesús dijo por los frutos los conoceréis al ver frutos uno puede decir Dios está ahí Dios se está moviendo ahí pero la gente busca lo más fácil las piedras podemos levantar nuestras manos un minuto al cielo y adorar al Señor y decirle Señor perdóname Dios perdóname porque muchas veces he escuchado a los de Antioquía he escuchado Señor a los de Iconio y me han persuadido pero al escuchar esta palabra me he perdido tantos beneficios me he perdido tantos beneficios tantos favores tantas gracias tantas misericordias Señor que no he recibido porque he escuchado a los de afuera y no he querido escuchar a Pablo porque primero lo veían como un Dios como el ángel pero después lo apedrearon casi lo matan yo te pido Señor que tú bendigas a tu iglesia bendice a tu pueblo Señor levanta hombres como Pablo y Bernabé que a pesar del alto precio que se paga por predicar el mensaje de la bendición de Dios podamos tener esa capacidad de entender cuál es la misión el propósito con el cual tú nos has llamado ¿por qué nos entregaste las radio desde Arica hasta Punta Arena? porque esta palabra se escuchó desde Arica hasta Punta Arena pero los que escucharon tienen dos dos oportunidades una o cambiar de mentalidad o tirar piedras será mucho más fácil tirar piedras pero aquí estamos Señor iremos de ciudad en ciudad llevando el santo evangelio de tu palabra Señor amén que hermoso mensaje hemos podido escuchar y que bueno que te quedaste en nuestra sintonía si por primera vez escuchaste un mensaje como este y hoy quieres tomar una decisión de abrir tu corazón a Jesús te invitamos a que puedas realizar la siguiente oración repite conmigo Padre Celestial gracias por este tiempo en el cual puedo escuchar tu palabra creer en mi corazón hoy me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Señor y como mi Salvador y te doy muchas gracias por el regalo de la vida eterna gracias por lo que tú vas a hacer a partir de hoy en mi vida en el nombre de Jesús amén y amén si tú hiciste esta oración te damos la bienvenida a la familia de la fe estamos muy contentos la palabra del Señor dice las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas en Cristo Jesús la información para que te puedas contactar con nosotros y puedas ingresar al plan de plantados está saliendo en este momento en pantalla ven ingresa y sé parte de lo que Dios está haciendo en la iglesia de Cristo tu única esperanza bendiciones entérate de todo lo que pasa a través de nuestras redes sociales búscanos en Facebook como Cristo tu única esperanza y también en únete jóvenes en Instagram como arroba ICTUE oficial y también en arroba únete jóvenes en Twitter como arroba ICTUE dale like coméntanos y comparte todo nuestro contenido digital queremos bendecir tu vida a través de las redes sociales Somos Cristo tu única esperanza y ocupamos todos los medios para proclamar la palabra de Dios En Iglesia Cristo tu única esperanza ahora sigues conectado con nosotros donde quiera que te encuentres suscríbete a nuestro podcast Cristo tu única esperanza y únete a través de Apple Music y Spotify nos puedes escuchar en tu trabajo en tu casa en todo momento y en cualquier lugar y puedes disfrutar de todos nuestros contenidos Somos Iglesia Cristo tu única esperanza a través de las plataformas digitales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!